3 a 1 Tomó rápido la ventaja Old Boys Este es Víctor López Esta es Buena media vuelta de Fabiani Para la ventaja 1 a 0 Rápido en el partido Con una muy buena decisión Fabiani tomó la ventaja Este es Gigliotti Fabiani está habilitado Cuando parte el remate original del 32 Captura el rebote que dio el arquero Monzón Y la toca solamente No hacía falta más Para anotar el segundo Después de Huracán Este es Lemos La lucha es con Soto Se rehace rápido Lemos Envía al centro Y gran cabezazo de Pampola De definición sabe todo Volvía al resultado Huracán Pero cuando Iban 7 en el segundo tiempo Un penal que cometió Angeloff Cometió falta Había sido afuera Define Gigliotti